Gracias por ver el video. Buenas tardes, ¿cómo están? Estoy muy feliz de que estén acá para escuchar. Esta conferencia es una conferencia hermosa, se llama trucos para usar los bancos a mi favor. Yo amo los bancos y considero que nos ayudan muchísimo en este proceso de crecer, pero no nos vamos a quedar toda la vida con ellos. Bienvenidos, entonces me presento. Mi nombre es Mabel Quintero, soy especialista en financiación de vivienda en Colombia, hace más de 10 años y empecé con Banco Caja Social, siendo una vinculada especialista en vivienda, duré allí 6 años y renuncié para hacerlo para varios bancos. ¿Por qué? Porque cuando un cliente llegaba no siempre le podía generar la solución solo con una entidad financiera. Conocí esta figura de broker financiera, que es acercar el banco adecuado al cliente adecuado. Y hace 4 años, soy un broker financiero, hace 2 años empecé a contar a través de las redes sociales, mi Instagram tenía. Le contaba a la gente cómo analizaban los bancos. Y me pasaba mucho aquí en Medellín, que casi nunca he dado conferencias en mi tierra, casualmente siempre es en Bogotá, que la gente me decía, es que yo desistí del proyecto. Y yo les decía, ¿pero por qué? Porque el banco me negó, el banco. Siempre tenían esa palabra, porque hay un banco que es muy dominante acá. Entonces yo les contaba, pero hay un banco adecuado para ti. Y así empieza esta conferencia contándoles, no solamente que con mi equipo acercamos y humanizamos la banca, a la persona adecuada, sino también que hay un banco para cada perfil de cliente. Y hay un banco para cada unidad habitacional. Porque pasa mucho que a algún familiar o a ustedes le ha pasado, es que yo quería comprar ese apartamento, pero no tiene parqueadero. Y como no tiene parqueadero, el banco no me lo acepta. No te lo acepta ese banco, pero hay un banco que sí acepta sin parqueaderos, o se pueden pedir excepciones. Entonces vamos a empezar un poquito cómo piensan los bancos. Ya sabemos que todos piensan diferentes y el ejemplo del perfil financiero es el siguiente. Existe una persona que vende aguacates y lo hace con una carreta. Ustedes dirán, ¿a esa persona no le va a prestar ningún banco? Pues fíjese que sí, hay un banco adecuado para ese perfil. Pero también existe la señora del aseo que quiere comprar vivienda y su empleador es una persona natural. No, a esa señora sí que no le prestan. Sí, hay un banco adecuado para ella. Beneficios del gobierno. Hay bancos que solamente lo dan por los siete primeros años del crédito, como tal cual dice la ley. Pero hay bancos que lo extienden toda la vida del crédito. Si tenemos estas herramientas a nuestro favor, vamos a poder capitalizar mucho mejor y vamos a saber utilizar los bancos de manera adecuada. Entonces inicialmente vamos a empezar conociendo cómo es que ellos nos miran. Y después les voy a contar que hay muchos tipos de bancos y muchos productos para generar solución. Como así, no solamente existe el crédito hipotecario de leasing habitacional. Hay muchos y esas estrategias las he aplicado con varias personas y es como en un laboratorio financiero con mi equipo, si llegan con esta necesidad, hasta nos reunimos todos. Ve, yo he hecho esto, hagamos esto y de ahí salió esta conferencia. Entonces todos los bancos son diferentes analizando mi perfil financiero, pero también el inmueble. También el inmueble. Un inmueble comercial, me ponen un crédito hipotecario comercial donde las tasas de interés son súper altas. En algunos bancos, otros bancos ponen una tasa normal a un inmueble comercial, ¿cómo le parece esa? Y la diferencia en dinero para nosotros es bastante alta. Entonces, pasos para buscar el banco adecuado. Así lo hacemos en mi equipo de trabajo. Inicialmente, identificamos la necesidad específica que tiene el cliente. ¿Ves que yo quiero hacerle un mejoramiento a mi casa? O yo tengo una casa de 500 millones y quiero comprar una de 200 y no tengo cuota inicial. Empezamos a mirar qué necesidad tiene ese cliente, a escucharlos. Después revisamos el patrimonio, ya se van a dar cuenta por qué, qué tiene este cliente. Y empezamos a organizarles el perfil financiero. Pero nosotros vamos a empezar como de atrás para adelante en la conferencia para que ustedes vean cómo se organiza el perfil financiero. Hay algo que los bancos llaman riesgos, pero nosotros llamamos confianza. ¿Tú cómo te llamas? Piedad, me he prestado 200 milloncitos. ¡Qué susto, ¿cierto? Entonces los bancos, esto lo llaman riesgo, nosotros los seres humanos lo llamamos confianza. Entonces yo voy a empezar a hacer una serie de ejercicios y Piedad me dice si me presta o no. Y ustedes se van a sentir identificados porque el banco algunas veces no les ha prestado. Pero como nosotros vamos a salir todos sabiendo cómo sí nos va a prestar el banco, pues no va a haber un analista que diga yo a esta persona no le presto o no le presto lo que me va a pedir. Entonces el banco la confianza la llama riesgo. ¿Qué necesito? Bajar ese riesgo para que le den excelentes tasas de interés y todos los bancos anden detrás de ustedes. Vení Ricardo, yo te presto 1.200 millones al punto 6. No, 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 gracias. O sea, ustedes bien pinchados porque ya saben cómo ponemos a los bancos a perseguirlos. ¿Cómo hago para que la banca me preste fácilmente y con tasas de interés excelentes? El primero es tener excelentes hábitos de pago. Piedad me dice, pues yo para prestarle 200 millones que bastante me tocó reunirlos, necesito saber si pagas bien. Entonces para eso existe Data Credit Easy Fin. Y ellos son los que nos dicen si pagamos o no pagamos bien, pero ahora les voy a contar la historia de ellos dos. Pero lo más importante es, ve, yo nunca he pedido nada prestado y voy a pedir un crédito de 100 millones. Piedad vos me lo prestarías. Qué susto, ¿cierto? Entonces, la experiencia financiera es para generar confianza en el banco, para bajar el riesgo, para que nos den excelentes tasas de interés. Y ahí es donde está la lógica. Pero es que yo gano 17 millones, pero no sabemos ni siquiera cómo pagas una tarjeta de crédito de dos. Entonces, hay veces las personas se quieren lanzar por un crédito muy grande, cuando ni siquiera han pasado por el jardín. Esa es la primera. La otra es tener experiencia financiera. Experiencia crediticia, la confundí con la primera. La experiencia crediticia es la primera que le dije a Piedad. La primera, los hábitos de pago es pagar al día. Y ahí es donde toca la historia de Data Credit Easy Fin. Fíjense que en los 90 los bancos iban a quebrar, y es verdad. Se iban a quebrar, porque fíjense que todas las personas se endeudaban, de banco en banco. Y nosotros los bancos, yo digo nosotros, pues yo estaba naciendo. Nosotros los bancos no sabíamos si esa persona, pues estaba endeudándose en otras partes, o qué tanto pagaba bien o mal. Entonces, se reunieron y dijeron, no vamos a tener que crear una entidad privada. Los bancos mismos la crearon, se llama SIFIN, y es para protegernos. Entonces, cuando ustedes se van a consultar, muchas veces, pues a nosotros nos genera susto. Y ellos siempre montan cada consulta y cada hábito de pago de nosotros. ¿Por qué? Porque se están protegiendo. SIFIN es una entidad privada de Colombia, que en este momento se llama TransUnion. Y allí montan nuestros hábitos de pago positivos o negativos, y ya entienden por qué se creó. Data Credit es una entidad internacional, funciona como base de datos, pero también es una base que nos permite saber los hábitos de pago de las personas. Entonces, todo tiene un porqué. La tercera es que los empleados, ¿no les ha pasado que dicen, no, yo voy a pedir un crédito? Hágale, mijo, con la certificación del primo de la empresa. ¿Cómo se les ocurre un empleado? Es súper fácil aprobarlo. Pero no funciona así. Cuando un empleado ingresa análisis, lo primero que hacemos es poner la cédula. En FOSIGA, y en FOSIGA aparece quién le paga, por cuánto le paga, hace cuánto le paga. Y si la certificación dice que es un empleado que lleva tres años y FOSIGA dice que no cotiza seguridad social, ese crédito se cayó, pero no quedó ahí. A nosotros nos generó riesgo y lo alumbramos con algo que se llama fraude. Entonces, se están vetando en el sector financiero. Entonces, un empleado debe cotizar las prestaciones sociales. Hay un porcentaje que ellos pueden cotizar, no necesariamente tiene que ser por el 100%, pero eso lo revisamos. Los independientes o prestadores de servicios que son el mercado más vulnerable para la banca, los extractos bancarios. Ustedes dirán, no, pues que a mí me va súper bien, Mabel, en marzo a mí me entraron 179 millones, en abril 80 y en el mes siguiente no le entró nada. O sea, la cuota del banco va a llegar fija todos los meses por 20 años o por 15 o por 5, por el tiempo que usted lo determine. Y si hay un mes que no entró plata, ingresos que quitamos. Entonces, usted es independiente y a usted le va súper bien. Usted ya sabe que debe mostrar una periodicidad en los extractos. Porque existe, un ejemplo, un contador independiente que le trabaja a muchas empresas. Él ya me contó la historia, yo ya sé, y le digo, me pasa por favor sus extractos. Y yo veo esos extractos, eso es un salpicón de dinero regado por toda parte. Y yo le digo, esos extractos no cuentan la historia de que usted le trabaja a varias empresas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues las consignaciones deben de ser como usted las dice. Pero existe el otro contador, el que sí le trabaja al mercado natural y son muchas consignaciones. Así deben de aparecer los extractos. Hay veces, también hay algo que pecan mucho los independientes y es que hacen avances a la cuenta de ahorro. Y cuando un analista ve que usted está avanzando todo el tiempo, eso se ven los extractos. Ustedes nos pasan los extractos, eso es como para un médico cuando le pasan la radiografía. Nosotros ahí vemos todo. Y si somos comerciales y ya los vemos, imagínese un analista que ve. Entonces los extractos deben de contar mi historia. ¿Qué historia? Todos los meses va a llegar la cuota del crédito. Todos los meses tiene que haber un promedio de ingresos para que a mí me presten para ese crédito. No estar sobreendeudados. Preferiblemente no tener cuotas financieras superiores al 20% de los ingresos. Esto lo dice la ley de vivienda. Todos los bancos analizan diferente, eso es verdad. Pero no regimos por una ley que se llama la 546 del 99 y es nuestra Biblia. Eso nos limita a que para viviendas novis no podemos tocar más del 30% de los ingresos del cliente. Entonces, mi cliente gana 10 millones. Yo ya sé que no le puedo tocar más de 3 millones. Pero la ley dejó claro todo. No dejó nada a la vista. El 20%, que en este caso son 2 millones de pesos, puede tenerlo para otro endeudamiento. Y el 40% se lo dejó para vivir. Es decir, vaya a vacaciones, pague jardines y haga todo lo que usted necesita y así lo dice la ley. Entonces llega alguien y gana 10 millones. ¡Mal, pero es que yo vivo con un millón! Y yo les digo, no. Igual el analista, cuando entra a su análisis, hay un Excel que se abre y se va cada rubro para cada rubro. Entonces hay gente que le niegan porque gana 10 millones, pero pagan en el sector financiero 2 millones 40 mil. No, Mabel, me negaron, voy a tener que desistir. Yo pensé la ley, yo lo reviso y yo le digo, bajemos este endeudamiento y ya. Bajamos 40 mil y el crédito entra porque la ley es supremamente clara. Entonces ya saben que no es que ustedes vayan a solicitar el crédito de vivienda y tengan que morir para la vida financiera. No. Tienen que tener muy bien este porcentaje. Ve, yo estoy pagando 500 mil pesos más del 20% de mis ingresos en otros endeudamientos financieros. Entonces ya saben que lo tienen que liberar para que ingrese la capacidad de pago. Los independientes, que son los que más pecan, si son independientes o prestadores de servicios, el RUD debe tener la actividad económica que hacen. Llega una persona y me cuenta que comercializa madera. Bueno, yo ya lo escuché, pero mi deber es revisar los documentos. Y yo reviso el RUD y dice que hace bolsos. Y yo le digo, pero usted alguna vez hizo bolsos. No. Entonces el RUD muchas veces o los contadores equivocan o ponen otro RUD. O en algún momento, hace muchos años hice algo y nunca lo modifiqué. Y si yo le pido la plata a piedad, 200 millones de pesos. Y entonces ella revisa mi RUD y dice, pero vos me decís que haces bolsos. Y aquí dices que vos comercializas madera. Es una inconsistencia, va a generar duda, va a generar riesgo. Y el banco o no te va a aprobar o te va a aprobar con tasas altas porque está generando riesgo en la colocación. Y era una bobadita que podíamos revisar. ¿Eso a quién se lo tienen que decir? Al contador. Ojo, el contador ya sabe que tenemos que modificar el RUD. Y dice que hace un mes realizamos esta actividad cuando es mentira. Hace ocho años la realizamos. Entonces le decimos, modifique ese código SIU que es totalmente legal, que se hace a través de la página de la DIAN. Y ponga, ¿hace cuánto lo hago? Porque si me ponen que hace un mes lo hace, ¿será que sí me prestarán? No, qué susto. Entonces todo lo que le genere susto al banco vamos a evitarlo. Si eres independiente o prestador de servicios, la declaración de renta. A todos nos da miedo declarar. O bueno, a la gran mayoría. Pero eso simplemente es decirle al gobierno o a la DIAN cuánto gané por los 12 meses del año inmediatamente anterior. Entonces el RUD cuenta lo que yo hago hace mucho tiempo. Los extractos cuentan que a mí todavía me va muy bien. Que actualmente me va muy bien en mi corto plazo. Y la declaración de renta que el año pasado me fue súper bien. Entonces hay personas que van para su proceso de compra, que son independientes, que ganan súper bien, pero nunca han declarado. Y prefieren evitarlo y pasan al banco para que les presten 800 millones. Si ustedes se acercan a mí y me dicen que no declaran, me está diciendo de frente que ganan menos de 3 millones 500. Y hay gente tan descarada que me pide 800. Y yo, no, usted se tiene que organizar. Ay, no, pero me toca pagar impuestos. Pero entonces quieres todo. Si uno quiere mucho, necesita mostrar mucho. Porque Piedad no me va a prestar 800 millones y no me ve pelo palmoño. O sí. Qué susto. Entonces la declaración de renta no muestra más que mis ingresos del año pasado multiplicado por 12. ¿Qué es importante? No hay que mostrar, pues, todo lo millonario que yo. No. Pero sí parte. Sí parte. No irse, pues, como tan amarrados mostrando la miseria más grande. Porque hay veces el contador muestra las ventas reales. Pero pone unos costos y gastos enormes. Es una realidad. Hay bancos que se van por ventas en la declaración de renta. Y hay otros que se van por renta. Es decir, por la ganancia que nos queda. O sea, hay unos bancos que matan el independiente. Y hay otros que no. Y ese es el secreto que sabe un multibanco. Yo sé qué banco se va por una renta líquida. Y yo sé qué banco se va por arriba. Y según como los vea de mal o de bien, lo envío para el banco que mejor lo analicen. Ten presente, ojo pues, Piedad, que las tarjetas de crédito nos bajan capacidad de pago. Piedad ya se arriesgó conmigo. Ya me prestó esos 100 millones. Pero ella nunca acató a preguntarme si yo tenía muchos cupos de tarjeta aprobadas. Entonces ella me entregó los 100 millones. Y yo mañana a las 8 de la mañana fui y compré carro, caja, beca, muebles. Y ella dice, pero usted está tan rara. Le prestó yo y me dice, en deuda. ¿Qué va a pensar el banco si uno sobre en deuda las tarjetas? No les va a gustar. Como el banco ya sabe, le evita riesgos. Entonces lo que hace es decir, no, venga, usted tiene muchos cupos de tarjeta aprobado. Usted las usa cuando quiera. Libere sus tarjetas para yo entregarle este crédito de vivienda. Entonces cuando estamos en ese camino de comprar vivienda, no tener cupos de 100 millones de tarjetas. No les puedo decir cuánto pueden tener porque todos tenemos ingresos diferentes. Pero no se exageren. Pues igual el asesor cuando haga el espacio personalizado con ustedes les va a decir, pero no se exageren, es el consejo acá. ¿Esta sí le ha pasado a alguien o algún familiar? Van a solicitar un crédito y llegan y le dicen, usted está reportado por Movistar. ¿Cómo? Yo nunca he tenido Movistar. Y alegan. Entonces se acuerdan que cuando estaban en la universidad sí tuvieron un plan de Movistar. O tuvieron alguna cosita, una bobadita y lo reportaron por 200 pesos. Entonces el consejo aquí es, siempre que cancelen una obligación, pidan el pasisalvo. Porque eso ya los va a dejar libre y guárdelo o escanelo. ¿Por qué? Porque entonces el banco cómo piensa. A mí me han llegado gente que gana 12, 17 millones de pesos y reportado por 200 pesos. Me dicen, yo los pago y me prestas. Y yo, ah, ah, si no lo mira el banco, el banco lo mira así. Si usted gana 17 millones y no pago 200 pesos, me va a pagar un crédito de 3 millones de pesos la cuota. Yo no creo, porque usted no puede trabajar hacia el pasado data, crédito y sin fin. Pero sí podemos evitar que nos reporte. Ah, vea, es que aquí le aparece un reporte de Movistar. Yo tengo pasisalvo, señor Movistar, derecho de petición, quíteme eso. Fue una falla administrativa. Pero si usted no tiene ese pasisalvo, no le quitan ese reporte. Entonces, ojo con ese super tip al que le pasó al amigo, primo, conocido. El otro, no dejarse consultar en centrales de riesgos en exceso. Sé que aquí hay personas, porque están muy habladores, que silencio. Hay detractores que dicen, Mabel, eso lo quitó Borrón y Cuenta Nueva. A uno ya lo pueden consultar todos los bancos como quieran. Entonces yo le digo, piedad, préstame 100, otra vez. Pero ella ya sabe que yo le pedí al primo, al amigo, al hermano. No, qué susto, esta berraca se va a endeudar y quién sabe pa' qué. Entonces, Borrón y Cuenta Nueva dice que el exceso de consultas ya no nos baja puntaje. Pero los bancos son entes privados y autónomos. A mí no me gusta que usted se consulte, a mí no me gusta correr riesgo. Esta plata a mí me valió mucho como para yo regalársela a cualquiera. O sea, nosotros podemos ver el exceso de consultas y negamos por exceso de consultas. Es decir, así Borrón y Cuenta Nueva diga que no se baja el puntaje, el exceso de consultas nos asustan y por eso negamos. Así que no sean de los que se van en el centro comercial el sábado por la mañana, comer helado y adáñase la vía crediticia. Y bidígaselos a los amigos, conocidos, porque las personas se amparan mucho en la ley, pero las entidades son privadas y son autónomas. Y lo último, no obtener más del 60% de utilización en mis tarjetas de crédito. Voy a pedir un crédito hipotecario y voy toda endeudada con las tarjetas de crédito al sal tope. ¿Qué me van a prestar? Los bancos vamos a ver riesgo en la colocación y por ende vamos a negar o bajar monto o en su defecto, que es la peor, ponernos tasas de interés altas. Hasta aquí vamos bien, histeria. ¡Ah! ¡Qué silencio, qué conversadores, por Dios! Este es donde quería llegar, por eso la carrera. Cuando ya tenemos la financiación lista, cuando ya estamos en el crédito, la gente se queda ahí toda la vida y yo digo, pero ven estos tan raros, ¿por qué no salen ligeros? Pero yo ya entiendo que es porque no sabemos, igual yo tampoco sé hacer vino ni nada de sistemas, pero estos sí, ustedes están aquí para aprender. El primer tip, y aplica para todos los créditos, es que cuando tenemos el extracto bancario, todos los créditos tienen un seguro de vida, todos. Y si no me creen, vayan, revisen los extractos, porque el banco no va a correr riesgo. Si ustedes se mueren, el crédito que les prestaron ya va a estar pago. Entonces, estos seguros de vida se pueden quitar en todos los créditos. ¿Qué es quitar? Es endosar. Es decir, yo lo pago como mensual. Y con el banco, porque el banco tiene su propia aseguradora, es que son avispados. Entonces, ellos ganan por todas partes. Pero no, 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 es que yo quiero buscar la economía. Entonces, busco otra entidad aseguradora que me endose el seguro más barato. Y en vez de pagarlo como mensual, lo anualizo. Entonces, queda endosado y lo pago una vez al año. El ejemplo más claro, con un libro de inversión de 50 millones, pagaba 50 mil pesos mensuales en mi seguro, en mi cuota, perdón. Y lo endosé y empecé a pagar 67 mil pesos una vez al año. Hagan la cuenta cuando me ahorré. Y en el de vivienda, igualito. Pagaba 40 mil y empecé a endosar y pagaba 87 mil una vez al año. Ese es con el de vida. Pero el de incendio, terremoto, inundación, que acompaña todos los créditos hipotecarios y leasing, es más maravilloso. Porque normalmente compramos en un conjunto. Y en los conjuntos pagamos una administración. Y cuando pagamos administración, pagamos un seguro de incendio, terremoto, inundación. Y cuando pagamos el crédito también. Entonces, la gente que no sabe lo paga doble toda la vida. Hay dichosos botando la plata. Ustedes no. Ya saben que ese seguro se puede endosar. ¿Con qué? Con el de la copropiedad. Porque es el mismito seguro. Entonces, incendio, terremoto, inundación. Cuando tengan el primer extracto del crédito, ya lo van a poder endosar. Señor administrador, venga bien bello. Me pasa la póliza del conjunto. Yo la envío al banco. El banco la quita. Y ahí me quito 70 mil, 80 mil pesos mensuales. Que antes iba a votar por 240 meses. Pasa y les puede pasar que hay pólizas de conjuntos. Que no tienen toda la protección que el banco existe. Hay pólizas que son chichipaticas. El banco no la acepta. Pero para eso también hay solución. Hay unas aseguradoras que hacen paqueticos. Y en los paqueticos meten vida, incendio, terremoto, inundación. Y listo el pollo. Entonces, no se van a quedar toda la vida del crédito. Y aquí, en un crédito muy chiquito, ya les quité 120 mil pesos del valor de la cuota. Imagínense en un crédito grande. Desde el primer mes. El segundo, imagínense en ustedes que los bancos dan reducción de tasa. Beben, vendeme esta camiseta. ¿Y cuánto es lo menos? Algo así es con los bancos. Pero ya cuando nos conocen. Cuando los bancos saben que somos excelentes pagando. Nosotros podemos ir y solicitar reducción de tasa. A mí no me lo explicaron. Pero cuando yo trabajaba en el banco, yo veía que la gente iba y pedía reducción de tasa. Ah, yo también fui y pedí la mía y me la dieron. Me la dieron en mi crédito de vivienda y me la dieron en mi crédito de libre inversión. Bancos diferentes. Y en cada crédito, en uno ahorré como 130 mil, en otro 100 mil. Solamente por solicitar la reducción de tasa. ¿Qué necesitan ellos? Que tengamos excelentes hábitos de pago. Que llevemos siquiera un año con el crédito. Y ellos ya revisan. Si ellos no le quieren bajar la tasa, seguimos para el próximo. Aunque a mí me bajaron la tasa y luego vendí la cartera. Ah, si usted no me baja la tasa, yo vendo la cartera. Entonces, te vas del banco. Vender la cartera la pueden hacer cuantas veces quieran en el sector financiero, con crédito hipotecario. No tienen que volver a hipotecar. No tienen que volver a escriturar. Qué maravilla. Y estoy con un banco pagando un millón seiscientos de cuota y me pasé para otro porque me mejoró las condiciones. Un millón. Es decir, que llegamos al punto. Las tasas están muy altas y por eso no voy a comprar. Pero si ustedes saben que puede vender la cartera al otro mes. Mabel, todos los bancos tienen tasas altas. Sí, en colocación normalmente estamos altos. Pero en compra de cartera, los que son comerciales acá me entenderán. Tenemos que cumplir por todos los frentes. Entonces, en compras de cartera se vuelven atractivos otros bancos para mover la cartera de otro cliente, incluso en tasas altas. Estamos colocando más o menos al 18% efectivo anual en un banco y comprando al 12.5% en otro. El leasing tiene una condición particular. En Colombia solamente hay dos bancos que la compra, que es Occidente y Itaú. Cuando hay mucho tomate es muy barato, pero cuando hay poquito pues es muy caro. La oferta de cartera de leasing es muy reducida, por ende ellos no tienen tan buena oferta de tasa. Si tú decides vender la cartera de un leasing es un proceso demorado y costoso para ti. Pero en ese proceso de venta de cartera, si tú tienes los recursos para escriturarle al otro banco o escriturarte a ti, oiga, escriturarte a ti, te pasas para crédito hipotecario y te pones en un carrito bien pinchado para moverte para todos los bancos. Es decir, el leasing no es algo cerrado. Pero si tienes los recursos para escriturar, pasate para un leasing, perdón, vende la cartera, pero no se la vendas, leasing a leasing, sino leasing a crédito. Y ya quedaste en un carrito. Entonces la gente me dice, ¿qué es mejor ahora? ¿Leasing o crédito? Ahí les respondí. Pues si desembolsan en un leasing es más difícil moverse en este momento con estas tasas tan altas, en un crédito es más fácil y en realidad no hay un límite. Entonces vender la cartera es pasarme a otro banco que me está mejorando las condiciones de tasa. Pero ustedes estuvieron acá, dígale al asesor, mejóreme también el tiempo para pagar eso ligero. ¿Cómo así? Pues si usted ya está acostumbrado a pagar un millón seiscientos, quédese pagando el millón seiscientos, pero a cinco años, antes estaba a veinte. Entonces el asesor a veces no es tan avispado y no les ofrece reducir el tiempo. Pero aquí se lo aprendí a un crack y me dijo, usted nunca va a dejar perder un cliente, mejórele el tiempo. Y desde eso pues no se pierde un cliente y ustedes miran por qué. Los bancos hacen retención, no te quisieron hacer retención acá, pero como ya la activó otro banco, y dice, no, no se vaya, yo le mejoro la tasa. Entonces si ellos le mejoran la tasa, ustedes los perdemos como clientes. Venga, yo le mejoro la tasa y el tiempo. Ya cómo se me van a ir para el otro banco. Se van a mover porque yo les estoy entregando condiciones que el otro banco no. Van concentrados, porque este necesita mucha concentración, pero es el más ganador. O sea, este lo saca el crédito hipotecario de una, pero es de concentración. El abono a capital es un concepto. Hay gente que me dice, yo inyecté a capital 50 millones. Y yo le digo, ¿a dónde lo inyectó? A capital. Y yo, no, cuando te haces una inyección a capital, en el banco te tienen que preguntar para dónde va. O va para tiempo o va para reducción de cuota. Ay, fue madre, yo no sé. Yo lo inyecté. Pues si usted no dice eso, se va para interés y se perdieron esos 50 milloncitos. Entonces, ¿para dónde es más inteligente o más asertivo enviar el abono? Pues aquí les voy a explicar algo antes de empezar eso. Una cuota en el sector financiero, y me van a contar si les ha pasado, está constituida mucho, mucho interés. Casi nada de capital, pero casi nada. Y los seguros, así empieza mucho interés y empieza a bajar el interés y a incrementar el capital. El banco lo primero que hace es cobrarse, y todos ya lo sabemos acá, de que está compuesta una cuota, mucho interés, poquito capital, y a medida que va avanzando empieza la inversa. Eso ya lo sabemos. Entonces, el abono a capital a tiempo, que es el que más nos gusta, porque es donde menos intereses le pagamos al banco, y cuando hacemos un esfuerzo económico, lo que queremos hacer es eso, funciona así. Ve, mi cuota es de un millón, y yo tengo 10 millones para abonar. ¿Dónde los inyecto Mabel? Si hacemos la inyección a reducción de cuota, la cuota va a quedar chiquita, pero el plazo no se va a tocar, el plazo va a seguir siendo el mismo. Entonces, ¿a quién le combino ese abono? Al banco. El abono a capital con reducción de tiempo, se cogen esos 10 millones de pesos, se va para la 240ª cuota, es un millón cada cuota, un millón, un millón, me quedó en 230 meses, pero está cortando cuota, y la cuota que tiene, interés, capital y seguros. Mabel, yo no quiero eso, yo quiero que me enseñe cómo hacer abonos inteligentes. Los abonos inteligentes los envió la ley 546 del 99, y en realidad son súper inteligentes, porque son chiquiticos, porque hay personas que son capaces de ahorrar 10 millones del 99. Esa es nuestra Biblia. Esos son salvavidas que pusieron en la ley, y yo cuando era funcionaria bancaria no la conocía. Entonces, el abono inteligente a capital es más inteligente porque son inyecciones chiquiticas. Muchas personas, y me reconozco ahí, no soy capaz de ahorrar 10 millones de una, pero yo 400 mil pesos mensuales yo sí le meto a la cuota, a mí me queda súper fácil, y hay mucha gente que lo hace así. Entonces, pagan un millón, pero le meten 400 mil. ¿Qué están haciendo? 400 mil al plazo. ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo se van 400 mil pesos? Por Dios, si hay una parte súper grande de interés, los están votando y son felices. Así no se hace un abono y menos tan pequeño. El abono inteligente a capital, oigan pues, lo que hace es incrementar un poquito el valor de la cuota, con lo que te sientas cómodo. Ve, yo con el primer truco de Mabel, ya ahorré 120 mil. Yo la meteré esos 120 mil, voy a dejar de bobear y voy a mirar cómo es que es esto. Entonces, esa inyección a capital se va desde el primer mes a capital. Es decir, se va toda capital, nada se pierde interés, y como se fue a capital, se corta inmediatamente el tiempo. ¿Por qué? Porque la ley lo dice así. Tú modificas tu extracto bancario, eso no lo hacemos nosotros, normalmente lo hace una entidad que se dedica a hacer abono inteligente a capital, representándolos ustedes, cambian el pagaré, cortan el tiempo, incrementa la cuota, pero los 300 mil pesos que yo doy, se van inmediatamente, digamos que la cuota era un millón, 950 interés, 50 capital, ya no, ya son 350 de capital desde el primer mes. Nada se perdió en interés, y es algo que lo avala la ley para créditos hipotecarios y leasing habitacional. Entonces, si vos haces un abono inteligente a capital, puedes tenerlo a 20 años, y con un incremento de 300 o 400, se levanta de una. Es decir, el extracto ya cambió para siempre, y normalmente lo avalan empresas, aunque hay una seguidora mía, yo siempre cuento, yo expliqué esto en un video, y ella más avispada cogió un Excel, y lo modificó, entonces fue al banco, era de la vivienda al banco, y le dijeron, pues usted está loca, y esa niña de gafas de colores también. Y ella no, no, ella no le creyó a la asesora, y se subió para el área hipotecaria de la vivienda, llevó su Excel haciendo la inyección desde el primer mes, y cambió los pagarés, y cortó, y ella dijo, yo lo hice sola sin ninguna empresa, porque la ley dice que lo hacemos nosotras, pero pues normalmente necesitan un poder, llegar al área específica, pero eso se puede hacer, es totalmente legal, no es como una reestructuración, está para que las personas lo tomen, ¿por qué? Porque los créditos de vivienda son a los que más largo plazo nos entregan, entonces hoy yo ganaba el mínimo, pero en cinco años yo ya gano siete millones, ¿yo qué me voy a quedar con esa cuota tan bajita de 20 años? No, mira, la ley te envió un salvavidas para que te puedas mover. Hasta aquí todo claro. Muchas gracias. Quiero saber si hay dudas, porque había tiempo para que ustedes hablaran, porque es que están muy conversadores, no todos al tiempo, por favor. A él, a él de caminado. Hola, Mabel, pues sí, la pregunta mía va más encaminada al, tengo dos, nosotros ya firmamos para empezar a pagar, digamos que la cuota inicial de un apartamento, ¿cierto? Y tengo, Felicitaciones. Muchas gracias. Tengo dos dudas, la primera es, sabemos que en este momento el tema de los subsidios está complicado para la vivienda, sobre todo no visa, ¿cierto? Que es el caso de nosotros en este momento y por los salarios y bueno, y otras cosas se nos vuelve complejo. Entonces, ¿qué opciones podemos encontrar en el mercado? Y la segunda, ¿en qué momento te podemos contactar o ubicar para hacer como este tipo de ejercicios y estar tranquilos que el banco de pronto de la constructora no sea el ideal o por el contrario si es el ideal porque tiene ciertas características? Entonces, ¿en qué momento se debe tomar como esa decisión de buscarte para eso y el tema de los subsidios? Voy a empezar por la segunda. El crédito constructor siempre nos va a ofrecer su crédito. ¿Por qué? Porque ellos prestaron para la construcción del edificio y hay una hipoteca de mayor extensión. Entonces, su hipoteca chiquitica de tu apartamento se va a subrogar. Súper fácil, súper fácil para el banco y para la constructora. Entonces, a ti te dicen, yo todavía la evalué el estudio de títulos, eso vale 500 mil pesos. Pero uno no sabe eso. Entonces, uno dice, sí, yo me voy con el constructor, pero en realidad no sabemos si es el que mejores condiciones te está entregando. Por evalué el estudio de títulos, sí. Y hay una cosa que nos asusta, los intereses de subrogación. Si no se va con este banco, tiene que pagar intereses de subrogación. Intereses de subrogación es que otro banco, a ver, yo trabajo de otro banco, pero aquí hay una hipoteca de mayor extensión. Mientras quitan esto jurídicamente, tiene un tiempo, pues porque hay que levantar una hipoteca y estamos con el Estado. El Estado es morronguito. Entonces, la constructora te tiene que subrogar en ese lugar. Usted dice, bueno, yo lo subrogo, pero entonces usted me va pagando. Entonces, es como pagar una cuota mientras el banco se demora. Hay bancos que se demoran mucho, hay otros bancos que no. Hay constructoras que lo cobran, hay otras que no. Pero esos son los intereses de subrogación. Pero para que no se los cobren, no reciban. Si ustedes no reciben el apartamento, no tienen por qué cobrárselo. No, pero venga, es que usted tiene que, no, todavía no, esperemos que desembolse. Porque si usted recibe el apartamento, empiezan a cobrarle. Si no lo recibe, no se lo tienen que cobrar. Yo no sé si es el adecuado, ni ustedes, ni yo, hoy, yo tampoco sé cuál es el banco adecuado. Lo sabemos aproximadamente seis meses antes. ¿Por qué? Porque la economía varía mucho. Y ustedes miran tanto, ¿sí? A mí me dicen, pero cuál es el banco mejor? Y estamos en 31 de un mes. Vamos para el primero del otro y yo no pude, hay que esperar que cambie. Es que eso varía tanto. Varía mucho. Entonces, lo que hacemos es seis meses antes de la entrega para estar más acertados a tu realidad. Y la segunda razón es que casi todos los bancos se vencen a los seis meses. Se desgastó a ti, desgastó a mi equipo. Entonces, seis meses antes de la entrega. Y lo otro es, ¿cuándo les entregan? Bueno, el Fresh, el Fresh No Biz, existe hace mucho. Yo creo que lo crearon en el 2012. Pero ha variado. Lo han envillecido, lo han cambiado. Es decir, que el Fresh No Biz viene como ya desde hace mucho. Pero como ustedes están comprando hoy, creen que se va a acabar. Yo creería que no. La ministra del Fresh No Biz dijo que iba a ver si lo iba a dejar, si hay recursos. Y el Fresh No Biz si está activo hasta hoy o al 2022 o agotar existencia y la de cobertura. Pero hay que esperar. Todos estamos expectantes de los subsidios. Yo creería que sí aprueban porque ellos siempre tienen subsidios para apoyar la población no vida. Excelente. Hay dos certificaciones que E-Cobertura tiene. Ellos me están preguntando por un subsidio que se llama Fresh y es para comprar viviendas no biz. Es decir, viviendas que en ciudades principales superan los 150 salarios mínimos y en municipios pequeños superan los 135 salarios mínimos. Y no superan los 500 millones si son viviendas nuevas. Si ellos quedaran con ese beneficio, ¿a quiénes quedan? Las personas que están entregando este año, les dan 500 mil pesos para pagar la cuota mensual durante los siete primeros años del crédito. Y el otro que tendrían se llama E-Cobertura y son 100 mil pesos. Es decir, 600 mil pesos. Tienen una cuota mensual de un millón 600 y van con los subsidios un millón. Eso es una dicha. O sea, tener esos subsidios es lo más maravilloso. Pero se juntan los dos y se acaban los dos este año. Entonces, pues yo creería, este gobierno es muy incluyente, muy social, muy ecológico. Yo creería que ese subsidio va a seguir. Es mi concepto personal. Hay que esperar la ministra a ver qué pronunciación tiene. Sí, ahí está mi equipo. Y pues los bancos nos pagan, los servicios nos pagan sobre los bancos que la gente dice, entonces tengo que pagar a vos. No, a nosotros nos pagan los bancos. Hay más preguntas, doña Piedad. Yo aquí. Yari. Bueno, con respecto al pago, hacer abonos a capital desde el inicio, creo que fue que entendí eso. El abono inteligente la idea es que sea desde el inicio. Desde el inicio. ¿Qué pasa si yo tengo una vivienda hace siete años, ocho años, por ejemplo? Es mejor que ingreses a la asesoría para que puedas lograr ver el impacto. El impacto mayor se ve cuando empezamos, porque cuando empezamos es que no inyectamos nada. Pero si desde el principio de manera autónoma empezamos a inyectar, eso se sube. Pues yo llevo diez años con el crédito y lo voy a hacer, pero es porque ya lo quiero matar. Sí. Ajá. Ah, bueno. Pero tú entras en mi link de Instagram, mis redes son Mabel Quintero y ahí das a Abono Inteligente de Capital, te dan una asesoría, es gratuita, tú ya miras si te conviene, si no, y si quieres lo haces y si quieres no. En este caso, ¿sería la otra opción o qué? Solicitarle a la entidad financiera revisar la tasa de interés y pedir. Sí, pero en este momento como las tasas son altas, cuando las tasas bajen estilo pandemia, solicita reducción de tasa y te las dan. Perfecto. O sea, en pandemia fue el hit de los hits. Ajá. Gracias, Mabel, perdimos la oportunidad. Con gusto. Pero ya no la van a volver a perder. Ya somos amigas. Ya somos amigas. Ya le presté 100, 200 y mucho más. Para tener una asesoría personalizada con usted, ¿a dónde? Pues yo sé que… En el Instagram, se agendan. Hay un link que dice link mi portafolio y ahí se agendan conmigo. Ah, listo. Gracias. Con mucho gusto. ¿Hay más preguntas? Es que la idea es que todos las escuchen para que crezcamos juntitos. Gracias. Quería saber si con el abono inteligente cambias la cuota definitivamente por lo que queda o si en algún mes que no tienes ese monto extra puedes pagar la cuota. Se cambia. Se cambian pagaré, se cambia la cuota, se reduce el tiempo, eso embellece y viene al crédito. Pero siempre tienes que cumplir ese compromiso. Por eso tiene que ser algo con lo que te sientas cómodo. Buenas tardes. Ese abono inteligente solamente es para crédito hipotecario o también puede ser por un crédito de libre inversión. El abono inteligente a capital solamente funciona para crédito hipotecario o leasing habitacional. Pero los abonos a tiempo tú lo puedes hacer para un libre inversión. Aquí hay una pregunta. Estamos hablando del crédito hipotecario, ¿cierto? Si yo por ejemplo quiero, porque esos apartamentos tú sabes que los entregan en pelota, solicitar un crédito para reforma lo puedo hacer también. Si tienes capacidad de pago, sí, y el inmueble lo resiste. Es decir, se le presta para crédito de mejoramiento o remodelación hasta el 70% del valor comercial del inmueble. Mi inmueble valió 100 millones, pero yo solamente pedí 50. Eso quiere decir que todavía tengo 20 millones libres para pedir para reforma. Si lo coparon todo, no hay todavía capacidad, pero a ti te entregan el apartamento y te vale más de lo que tú compraste. Entonces, hay veces el avalúo comercial juega a favor de uno, generalmente siempre, pero ustedes tienen que tener la capacidad para poder resistir ese crédito. Entonces, yo compré en 100, si yo compré en 100 sobre planos, pues ya vale 120. Es decir, que le vamos a desembolsar el 70 de 120. Tener presente que la capacidad de pago tiene que resistir ese crédito adicional que vamos a poner. Pero si se llama crédito de mejoramiento, remodelación o reforma. Hola. Hola, Mabel. Relacionado con esa pregunta, ¿los bancos tienen algún criterio para prestar sobre, para remodelación con un apartamento que no sea en unidad cerrada? ¿O tienen algún criterio para decir, yo presto X cantidad para remodelar o para hacer una reforma o en otro viviente? El crédito de mejoramiento es un hit porque yo lo puedo usar así. Te voy a empezar por otras partes que no están asociados pero para que lo sepan. Yo tengo un inmueble de 500 millones y quiero comprar uno de 200. Yo no tengo cuota inicial porque yo quiero hacer esa inversión o para hacer renta corta como decía Federico para cualquier cosa. Yo puedo ponerle a mi inmueble de 500 millones una hipoteca que no tiene por el 70% el valor comercial del inmueble y irme a comprar ese inmueble sin ningún otro tipo de crédito sino simplemente hipotecando y utilizando mi patrimonio. Pero tu pregunta va enfocada yo tengo un inmueble y lo quiero mejorar. Te prestan hasta el 70% del valor comercial del inmueble si y solo si tú tienes capacidad de pago. Llega la persona y está súper endeudada súper reportada y no trabaja. Dice todo está a casa y vale 1.200 millones présteme el 70%. Y yo les digo no porque tú no haces nada. Y dice pero ¿cómo así? Si yo les voy a hipotecar ustedes ¿cómo se les ocurre? Pues yo nunca he visto que una casa se despegue de las paredes y vaya a pagar un crédito. El que lo paga es la persona. Entonces ¿a quién se analiza? La persona. No analizamos el desarrollo futuro de ese inmueble ni los ingresos que vas a percibir cuando tengas X cantidad de tiempo sino lo que tengas hoy. Entonces la capacidad de pago del cliente tiene que ajustarse a lo que yo necesito para la construcción. Tengo una casa de mil millones pero si mis ingresos son del mínimo me van a prestar proporcional a mis ingresos. Entonces siempre van a revisar los dos vectores en los bancos. Gracias. Buenas tardes. Hola. Las tasas para mejoramiento o reforma ¿son igual que las del crédito hipotecario o igual que libre inversión o diferentes? Son un poquito más altas que las de hipotecario y son más bajitas que las de libre inversión. Pero lo ganador de esto son los plazos. Hay gente que necesita hacer un negocio y ya tiene la hipotecaria por ahí. Yo sí tenía una hipoteca de BBVA y yo nunca la levanté. Venga yo se la retanqueo y voy a cierra el negocio a la otra semana. Es decir pero ¿por qué no saqué un libre inversión? Porque las tasas de interés son mejores que un libre inversión y el plazo es más alto. Lo que va a hacer que le entre más plata al cliente en el momento que el banco le entregue dinero. Esos créditos de mejoramiento son un hit porque es plata que tenemos ahí listica y el banco como ya tenemos la hipoteca constituida nos retanquea. Tú tienes un crédito y desembolsaste 100 millones pero hoy debes 20 y necesitas 80. Venga yo le retanqueo y a la otra semana tiene esa plata. Sí. Pero todos los bancos lo llaman diferente. ¿Usted va a ir? Ya tengo el código de Bancolombia. Aquí entreno. Buenas tardes. Hola. Ahora que está tan de moda comprar casas muy antiguas para tumbar y construir ¿qué opciones de crédito hay para este tipo de negocios? Puedes hacerlo a través de un crédito hipotecario o si tienes patrimonio yo lo haría a través de un falso teatro. Yo todo lo nombro y yo soy súper paisa entonces así lo puse falso teatro. Entonces mi esposo y yo queremos comprar una casa que es súper viejita. Yo tengo una propiedad y solamente estoy yo a nombre mío. Entonces yo ¿qué hago? Pues venga Manuel cómpremela. Tenemos flujo de efectivo compramos esa casa la tumbamos y hacemos flipping. Es decir nos compramos entre parientes. Esa casa de mi mamá qué bueno mejorarla. Haga la figura en mentiritas que le va a comprar el banco le va a desembolsar la propiedad pasará a nombre tuyo y tú con eso empiezas a construir. Esa es una opción. O la otra opción es un crédito hipotecario. El crédito hipotecario puede tumbar y construir. La cuestión es que bueno no no le tienes que hacer avisos al banco el crédito hipotecario podría ser sino que muchas veces por ejemplo los que compran lotes y quieren construir pues lo más fácil es o poner un crédito de mejoramiento a la casa va a ser un falso teatro porque esos créditos de autoconstrucción son muy demorados. Pues el banco pide que aseguren la obra mandan como siete peritos evaluadores que hay que pagarle la visita entonces para salir más rápido de eso yo les pongo un crédito de mejoramiento y a la otra semana tienen para que empiecen a construir y salgan rápido de eso. ¿Alguien más? Buenas tardes si el día de hoy yo solicito un estudio de crédito más o menos para saber cuánto X entidad financiera bancaria me puede prestar pensando en lo que podría ser una solicitud de crédito de vivienda más adelante para una entrega en dos, tres años quiere decir que cuando yo tome en firme ese crédito o haya elegido mi proyecto dentro de dos, tres años me vuelven a actualizar el estudio y si mis condiciones actuales se mantienen durante ese plazo o de pronto podría mejorar eso implica también que podría mejorar mi calificación y lo que me proyectaron de préstamo para el día de hoy. Normalmente para separarnos piden un preaprobado pero el preaprobado no va a llegar a la realidad porque a mí me entregan en 36 meses cuando tengo que tener el aprobado que es el que hacen el análisis y en realidad lo revisan personas humanas seis meses antes de la entrega pero digamos que tú fuiste superjuiciosa tú sacaste un aprobado ya hoy si tú quieres que te mantengan las condiciones manténlas tú porque muchas personas pecan por eso tienen un aprobado y de verdad se van a amoblar todo la casa de ellos y la del vecino y van a llegar a la entrega pero es que decía que me habían aprobado y yo ya a usted nunca le ocurrió leerla ahí dice que le mantienen el crédito aprobado si solo si tú mantienes las condiciones y se mejoran super pero tienes que mantenerlas igual para el desembolso no todos los bancos vuelven a revisar pero la mayoría sí es mejor la seguridad que la policía yo no los dejo endeudados sí pero es algo básico que hicieron en un programa todos los bancos lo tenemos donde revisamos la antigüedad según el tipo de contrato que no esté reportado y que aplique la ley de vivienda con una consulta centrales de riesgo si sale eso lo hace un programa entonces como yo ya conozco las políticas yo hago que todos los preaprobados salgan y eso hacemos los comerciales no yo no confío nunca en un preaprobado porque nosotros podemos moverlos como queramos sí pero no es el momento seis meses antes para qué o sea a mí me entregaron un apartamento de 24 meses yo todavía no he pensado en el banco porque pues a mí no me corresponde hoy pero seis meses antes de la entrega me tengo que poner a las pilas hay algo que estaba comentando con respecto a los abonos inteligentes y yo estaba comparando se me vino a la mente que yo soy mes a mes yo soy de los que pido historial el historial de pagos e incluso hasta la proyección de futuros pagos mes a mes estoy pidiéndole al banco y yo estaba yo ya en 12 seguros ya hice pues todo ese proceso y solamente que con lo que es lo que es a intereses y abono a capital no ha hecho el abono sí eso es lo que la pregunta que yo hago yo mes a mes hago una pequeña inyección de abono a capital entonces usted creo que si no escuché mal usted me dijo o nos estaba pues comentando que no es muy debido hacerlo de esa forma porque esa parte se va a una parte de intereses una partecita exacto y yo estaba comparando y yo hago mis cuentas matemáticas con mi calculadora y yo veo que por ejemplo yo doy 200 mil abono a capital pero los 200 yo no veo según mis cuentas no sé si estoy haciéndolas mal esos 200 se me van por ejemplo en este momento yo hago cuota mi cuota es de millón 260 mil y ese millón 260 se van 880 mil pesos a intereses y el resto se va a capital pero si le inyecto 200 mil esos 200 me lo suma al capital o sea que si yo tengo mi deuda a 105 millones aparte de lo que se va de los 2 millón 250 mil se suman también los 200 y se restan pues en el capital se tienen que restar al capital pero recuerda el abono a capital es o a tiempo o a reducción de cuota entonces tú lo haces virtual no siempre lo haces de manera física y yo siempre soy de los que hago eso yo siempre que hago el abono a capital es reducción de plazo misma cuota yo creo que tú deberías de hacer el abono inteligente a capital solo sin apoyo de nadie porque como tú mismo tienes los excel y sabes mover entonces hacerlo recortarlo con qué banco es con la vienda es súper fácil pero tienes que ir al centro de servicios hipotecarios decir que vas a avalar si es todo por la línea porque ellos aquí lo quitaron en el poblado entonces pero tienes que avalarlo con pues normalmente lo hace un abogado pero si tú me entendiste tú lo puedes avalar con la ley de vivienda y ellos te cortan inmediatamente y tú sigues abonando 200 mil pesos siempre mensual a capital un poquitico para interés pregunta bien porque si es así lo estás haciendo muy bien ¿hay más preguntas? ¿hay más preguntas? hola Madel ¿cómo estás? hola super gracias a Dios me alegra mi pregunta es para yo pedir un subsidio de cada compensación me piden un preaprobado entonces digamos yo lo pido me faltan 15 meses para que me entreguen el apartamento lo pido y después me comunico contigo cuando faltan 6 meses y tú me dices no ese banco no era el bueno es este no importa igual el preaprobado lo puedes sacar ya mismo en la PP a Vivienda Banco de Bogotá o Banco de Bebillas el preaprobado no tiene relevancia para nada incluso normalmente las constructoras nos piden una prueba un año antes y en todas las promesas nos ponen el banco constructor saquelo con él usted luego anexa o no trocea la operación 6 meses antes de la entrega porque usted sabe que usted puede mover el banco al que mejores condiciones le entregue y el preaprobado no importa y lo puede sacar ya mismo para solicitar el subsidio porque se solicita en línea y casi todos los bancos lo tienen hay más preguntas o acabamos no mejor el otro sí es anexarle algo a una promesa de compra-venta bien sea porque vamos a cambiar las condiciones del precio o de la entrega es algo es un cambio en lo pactado ve yo te voy a vender este chulito esto es un bien mueble para un bien mueble no hay necesidad de hacer una promesa de compra-venta pero para un bien inmueble sí hay necesidad de hacer una promesa de compra-venta si yo cambio el valor del chulo o el día que te lo voy a entregar no pasa nada lo hacemos en lo verbal pero en los inmuebles hay que hacerlo a través por escrito y eso es lo que se llama un otro sí a la operación es cambiar las condiciones de aumento o reducción del crédito muchas gracias de verdad por estar acá ya ya voy a ir a repartir no oieras a nadie reparte alegría celebra la vida no oieras a nadie a nadie Gracias.